Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a compartir con vosotros este segundo tutorial con 3M y hoy vamos a intentar conseguir unas ondas surferas Bueno, como veis, este es el resultado y os voy a enseñar paso a paso como podéis hacerlo vosotras también Bueno, entonces vamos con el primer paso el más sencillo, sin duda, que es lavar y acondicionar el pelo con el champú y con el acondicionador de 3M porque es importante, ya os lo dije el otro día en el primer vídeo y os lo repito, es porque este champú y este acondicionador no contienen siliconas, es súper importante para no perder volumen y que el pelo después no pese, no se nos caiga Una vez que ya tenemos el pelo lavado cuando todavía está el pelo mojado, que solo lo hemos secado con la toalla aplicamos el spray ondas surferas de 3M simplemente os va a aportar esa textura necesaria para tener al tacto esa sensación de ondas de playa, de verdad pero para las que tenemos el pelo liso todavía nos queda algo más que hacer ahora simplemente tenemos que cepillar el pelo que no quede ningún agredo en ningún nudito recordad el truco que os conté de los cepillos sin bolita para que no se nos parta el pelo o se nos rompa y se consiga mucho mejor os volveré a dejar el link debajo del vídeo igual que hice la otra vez, por si queréis comprarlo y ahora vamos con un paso muy importante que es el secado del pelo en este caso es tan importante ¿por qué? porque hay que dejarlo con un poquito de humedad no hay que secarlo al 100% yo diría que hay que secarlo las instrucciones dicen que un 80% si me permitís mi consejo personal yo diría que un 90% que el pelo parezca que está seco, ¿sabéis? pero esto que te lo tocas y dices, mmm, todavía está humedo pues ese es el punto que buscamos así que, empieza y ahora vamos con otro de los puntos importantes de este tutorial que es dividir el pelo en tres secciones lo normal, lo más fácil y yo creo que lo que mejor queda es simplemente dividir la parte delantera de un lado y de otro yo por ejemplo como llevo la raya a un lado pues en el lado derecho me quedará más pelo obviamente si queréis os podéis ayudar de esto pero yo creo que esta vez es muy sencillo y no hace falta ¿veis? entonces me quedaría este de aquí el lado derecho y toda la parte de atrás ¿qué vamos a hacer ahora? ahora cogemos cada sección y la enrollamos y la enrollamos para hacer un moño importante que no queden nudos y para mí siempre queda mucho mejor si enroscamos hacia afuera por cada lado es decir aquí lo haremos desde este lado hacia la izquierda y desde aquí hacia la derecha para que siempre nos quede el pelo hacia afuera y ahora sujetamos con una pinta y así otra vez hacia la parte de afuera y ahora pues cuando ya tenemos los dos de adelante pues simplemente tenemos que hacer lo mismo en la parte de atrás ahora simplemente pues queda esperar a que se termine de secar el pelo si no estáis haciendo nada quiero decir si no tenéis prisa por salir a la calle os podéis dejar los moños y hacer lo que tengáis que hacer en casa y si tenéis que salir a la calle pues avanzamos con el secador y vamos a hacer ahora que se sequen rápidamente nuestros moñitos para ver el resultado de las unas oferas ahora una vez que le hemos secado con el secador o bueno como os he dicho que hemos esperado un ratito ¿veis? ahora ya solo tenemos que jugar con los dedos e ir peinándolas nosotras vamos soltando y soltamos el dedo como veis ya después de que hemos soltado nuestros moños el pelo está listo ya solo tenemos que colocarlo un poquito a nuestro gusto pues estirar la onda o darle así un poco con las manos yo lo hago siempre con las manos y para conseguir un extra de volumen y sobre todo sobre todo mucha más duración el spray final que es el spray fijador y yo siempre lo aplico con la cabeza boca abajo bueno pues ya habéis visto lo super fácil que es conseguir unas ondas surferas no sé si pensáis lo mismo que yo pero a mi me alucina el resultado porque de verdad es como se me queda el pelo después de un largo día en la playa así que espero que os haya gustado este segundo tutorial que como veis poco tiene que ver con las ondas suaves que hicimos el otro día es mucho más desenfadado mucho más fresco y como que no quiera cosa como que no me lo he currado que realmente no nos lo hemos currado vamos a ser sinceras al menos entre nosotras así que espero que os haya gustado y nos vemos pronto con otro tutorial con 3M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!